¡¡M gur Bo Bo Oh! Hola de nuevo a todos soy Karin Arracin bienvenidos a todo vapor mis revisiones no se caracterizan por ser especialmente corta Por norma general me gusta cubrir todos los aspectos de los cacharros que reviso y se alargan un poquito más de la cuenta Pero hoy os prometo que va a ser una revisión un poquito más cortita de lo normal No porque yo vaya a cambiar mi manera de hacer las revisiones, sino porque se trata de un dispositivo muy sencillo con el que vamos a terminar muy rápido Hoy vamos a ver el Nord Kit de Smog Nuevo producto de Smog, en este caso lo que considero que es una evolución del nuevo Un pod que sacó Smog no hace mucho tiempo, que ha tenido cierto éxito, está funcionando muy bien Yo no he tenido la oportunidad de probarlo y en este caso se trata de una evolución del nuevo Así que vamos a echarle un vistazo a lo que viene en este kit, os veo en la mesa Bueno, pues esta es la presentación en la que nos viene este Nord Kit de Smog Presentación muy sencilla en un empaquetado pequeñito, vamos al contenido Y en la parte de dentro lo primero que nos encontramos es el manual de usuario Debajo una tarjeta de garantía y demás La bolsita de desecante Y debajo de eso, el resto del contenido, dos resistencias que son distintas Cable USB, micro USB para carga Y el propio dispositivo, que se incluye un cartucho y la batería Bueno y vamos a ver ya de cerca y parte por parte este Nord de Smog Como veis se trata de un pod, pero con un tamaño mayor al que estamos acostumbrados También tiene más capacidad de batería y demás, ahora iremos viéndolo poco a poco Vamos a empezar por la parte de arriba, donde nos encontramos como en casi todos los pods Lo que es el sistema de cartucho, en este caso va aquí a presión En este caso viene un poquito duro cuando es nuevo Y como veis el cartucho viene totalmente vacío Aquí tendremos que instalar una de las dos resistencias que nos vienen en el empaquetado Resistencias que como veis son reutilizables, perdón, son de recambio Pero siempre reutilizaremos el depósito, no es como otro dispositivo En los que una vez que terminamos de usar la resistencia o ya no sabemos más Tenemos que tirar todo el cartucho completo En este caso es un cartucho que se reutiliza y únicamente tendremos que comprar la resistencia El rellenado, una vez que tengamos puesto la resistencia Es por aquí por la parte lateral con el típico tapón de silicona Y la capacidad es muy grande en este pod, tiene una capacidad de 3 mililitros Imagino que habrá alguna con una capacidad un poquito inferior para cumplir con la dichosa TPD La forma de la boquilla como veis es muy ancha, así digamos tipo pico de pato podemos decir Y como veis una abertura muy grande por aquí y muy cómodo en los labios Tendremos que meter todo esto digamos en la boca y se hace bastante cómodo Aunque es un poquito grandote Nada más destacable por aquí con la zona del cartucho Vamos a la batería, batería que tiene 1100 mAh de capacidad Una capacidad muy muy grande para lo que vemos en los pods Un botón de disparo, simplemente tenemos los 5 clics para encender y para apagar Ahí como veis ya se ha encendido y con 5 clics apagaremos, no tiene más complicación No es de calada automática por supuesto, es de calada con pulsador Y no tiene nada más destacable En la parte de abajo tenemos el puerto micro USB para cargar la batería, una batería interna Y como veis en este caso pues se trata del modelo que es morado y el lateral como color gasolina Tengo otra unidad que es la que yo estaba probando que ahora también os enseñaré Aquí lo tenéis, este es el de color verde Como veis viene con estos colores tipo serpiente, muy típico en smog Y los laterales también en verde Aquí abajo viene el nombre del pod, el nord Como veis lo único que nos queda por ver son las resistencias Que son un poco especiales en este pod Estas son las dos resistencias que nos vienen incluidas Son dos resistencias distintas que simplemente hay que meter por aquí por la parte de abajo Como veis vienen con unas tóricas arriba y una tórica aquí en la parte inferior Y como ya veis exteriormente son un poco distintas Yo diría que bastante distintas Nos trae esta resistencia que es de 1.4 ohmio Una resistencia típica de un pod para una calada digamos más cerrada Y con una producción de vapor más discreta También mucha más duración de batería y de líquido Y también tenemos esta otra que se puede decir que es para convertirlo en un pod sub-on Es una resistencia de 0.6 ohmio, muy baja para un pod Y con resistencia de malla Como es lo más habitual a día de hoy en claromizadores de más tamaño Nada más destacable de la resistencia Simplemente que por supuesto esta para grandes producciones de vapor Para un pod, en el estándar de un pod Y esta para un vapeo más tranquilo Así que es un pod que quiere cubrir ambos aspectos El de los pod más potente con entradas de aire un poquito más abiertas Y mayor producción de vapor Y este para un pod digamos más clásico Pero en este caso con mucha, mucha autonomía Simplemente enseñaros que no me había acordado la parte interior donde veis los contactos Que simplemente harán contacto con el polo central y el lateral con cualquiera de esos dos pines de ahí de al lado Nada más por aquí abajo Creo que lo tenemos todo visto Vamos arriba y lo probamos Bueno, pues ya estamos de nuevo por aquí arriba Y aunque os parezca mentira Esa nube errada es de un pod En este caso, este Nord Kit de Smog Un pod que quiere cubrir los dos aspectos O los dos tipos de gustos de gente con respecto a los pods Hay gente que le gustan los pods con resistencia más baja Y producciones de vapor un poquito mayores Y gente que como a mi le gustan los pods con calada muy cerradita Para mayores concentraciones de nicotina Y un vapeo más discreto para esos usos que normalmente Le damos los vapeadores digamos más severos a los pods Para esos ratos del coche o cuando queremos tener un vapeo ninja Como solemos decir Con mayor concentración de nicotina como decimos Y que no se nos dar mucho el cante Cuando no queremos por ejemplo en un transporte público O en un sitio, en un centro comercial O cualquier cosa hacer esa caladilla ninja Y pasar un poquito el mono de vapear Así que vamos a pasar a ver los puntos positivos y negativos de este kit Respecto a los puntos negativos y positivos Los puntos negativos la verdad que no tengo nada que achacarle a este pod Quizá lo único que hay gente que le gusta la calada automática Y gente que le gusta la calada con pulsador A mi la verdad es que me es indistinto No me molesta darle al botoncito Pero no tiene calada automática en este caso Solo la calada con pulsador Por si os gusta ese tipo de vapeo de calada automática Simplemente que lo tengáis en cuenta Así que en general Un pod que creo que tiene más puntos positivos que negativos Se ve muy bien construido Tiene un peso considerable para ser un pod También un tamaño considerable para ser un pod No es un pod de estos pequeñitos a los que estamos acostumbrados Pero también tiene mucha capacidad de batería 1100 mAh Cuando la mayoría de los pods se mueven en el entorno de los 300 y pico mAh Así que casi que podemos decir que triplica La capacidad de batería de un pod normal Pero también es una cosa necesaria Por utilizar esa resistencia tan baja En caso de que utilicemos la resistencia de 0.6 El consumo de batería será muy grande Y no nos tendríamos una duración prácticamente para nada En caso de tener una batería más pequeña Así que creo que Mock ha hecho una buena elección En el hecho de hacerlo un poco más grande Con una batería de más tamaño La carga por USB no es lenta Es una carga que yo consideraría rápida Más o menos en el entorno de una hora O por ahí puede estar cargado completamente Y en cuanto al rendimiento Varía mucho en función de la resistencia que pongamos Con la de 1.4 Tenemos un pod tradicional de calada cerrada Para mayor concentración de nicotina Y un vapeo más tranquilo Con unas producciones de vapor más bajitas Con la de 0.6 Que es la que tengo puesta aquí ahora Da una producción de vapor bastante mayor Ahora daremos alguna caladita Y también mantiene un buen sabor La otra de 1.4 también tiene un buen sabor La verdad es que las resistencias van muy bien Otro punto positivo es el hecho De que no tengamos que descartar el cartucho completo Cuando consumimos la resistencia En muchos podes así En este caso únicamente tenemos que quitar la resistencia Y poner solo esa pequeña resistencia Que probablemente tenga un coste inferior El se reemplazó a los cartuchos tradicionales Que hay que desechar completo En general un pod que me ha gustado mucho Tiene esta ventanita transparente Que no os he enseñado Bueno lo habréis visto Pero no lo he destacado Tiene aquí una ventanita transparente Por la que nos permite ver un poco El nivel de líquido Cuando ya baja hacia el mínimo Ya nos aparece por ahí claro Como estoy viendo ahora por aquí la luz Y ya vemos que tiene poco líquido Vamos a dar un par de caladillas Como os digo la resistencia es de 0.6 Vamos con ella Como veis la producción de vapor Muy abundante Es una calada a pulmón restringida Pero se puede hacer una calada a pulmón Digamos bastante cómoda Y con la otra 1.4 Si tenemos una calada más boca a pulmón Más tradicional de lo que encontramos en otros pod Así que creo que por aquí lo tenemos todo visto Como os digo el sabor es bueno Producción de vapor ya la habéis visto En general el rendimiento también de este pod es muy bueno Así que en definitiva y a modo de resumen Un dispositivo que se ve sólido en cuanto a construcción Transmite mucha calidad sobre todo Por ese peso extra que tiene con respecto a otro dispositivo El acabado no es feo La verdad es que tiene un diseño muy simple No tiene nada destacable Pero son unos colores bonitos Vienen con estos brillos y demás Esas pinturas metalizadas No viene feo del todo Un tamaño un poquito superior al de los pods normales Pero tampoco se hace grande en absoluto Esto es muy muy portable Y a destacar esa duración de batería Y esa capacidad de líquido extra Que tiene al menos esta unidad de 3 mililitros También la mayoría de los pods suelen venir con un mililitro y pico Imagino que a lo mejor sacan una versión TPD con 2 mililitros Menos que este Pero que creo que también está por encima De la media de otros pods Así que en general creo que un pod que quiere cubrir ambos mundos El que le gustan los pods de calada más cerrada Y los que le gustan los pods con un poquito más de producción de vapor Y que creo que lo han hecho bien Con esta adopción de resistencia de 1.406 Cubren ambos aspectos y además resistencias que también me han estado funcionando bien Una cosita que si os quiero destacar es que he tenido a veces un poquito de condensación En la parte de dentro sobre todo cuando lo he tenido por ejemplo un par de días sin utilizar Así que si lo vayas a dejar sin usar Intentad dejarlo seco sin líquido Porque puede ser que se filtre un poco de líquido Y la primera vez que lo utilicéis Tenga un poco de condensación por dentro Y os venga un poco de líquido a la boca Os aconsejo que lo cojáis Hagáis un poco así en el lavabo Y saquéis el exceso de líquido O soplando un poco también Podréis sacar ese exceso de líquido dentro de la resistencia Así que nada más por el día de hoy Deciros que me han enviado Smog para revisión Así que darle las gracias a Smog por enviarlo Y poderlo compartir con todos vosotros Y nada más por el día de hoy Un saludo Y nos vemos muy pronto The Force is strong in my family